¡Me entiendes! ¡Un hijo de puta! ¡Pero Coca-Cola engorda! ¡Coño! ¿Te queda claro? ¡Gilipollas! ¡Que eres gilipollas! No quiero volver a verte, ¿eh? Y que sepas que no quiero volver a ver tu puta cara ¡Que no quiero volver a verte! ¡Y verte, eh! ¿Has conseguido algo? No he conseguido nada Ahora toca poli buena Que toca poli mala No, tía, toca poli mala No, coño, que toca poli buena Venga, vale, pues yo soy poli buena Bueno, ahora yo me encargo de este, ¿vale? Mira, tía, yo con este no puedo Es muy feo, muy feo Te iba a decir lo mismo, tía Yo con esta tía, esta tía petarda es que no puedo, no puedo Así que te pido, por favor, que nos cambiemos ¡Buah! Menos mal que a ver tú, esa tía está mazo loca ¡Hijo de puta! No he visto nunca un tío más hijo de puta que tú Bueno, sí, el otro día lo vi Pero es que eras tú, ¿sabes? ¡Se te va a caer el pelo! Y va a ser mucho peor que la última vez Eres un hijo de puta Ay, tía, si yo tenía que hacer de buena en el otro lado Eh, ¿no se supone que tendría que hacer yo ahora de buena? Perdona, ¿eh? ¿No se ha sentido guay, tío? Hola Hola ¿Qué tal? Chao, qué tema guay No, 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 vengo a pedirte perdón Para compensarte, quiero invitarte a mi restaurante a Ciena, ¿vale? Ah, bueno Pásate mañana Apúntate a mi número A ver 6, 5, 1, 2, 3, 7, 0, 0, 4, 5, 8, 2, 6, 0, 0, 3, 4, 6, 7, 6, 7, 5, 1, 7, 7, 8, 9, 00, 00 4, 5, 6 ¿Y qué pasó después del interrogatorio? No pudimos sacar absolutamente nada Nos hicimos la picha un lío Ya lo creo, sois un par de patanes ¿Por qué? ¿Es que tú sabes revelar el misterio de todo esto? Todo tiene una explicación lógica Él se llama Chema Ella se llama María José Ambos son la misma persona José María es María José al revés Por eso cada vez que se encuentran Se pelean Porque la misma materia no puede estar en el mismo espacio Por eso se repelen Eso explica por qué se pegan cada vez que se encuentran Es un hecho científico ¿Qué podemos hacer? La única solución es que se maten entre ellos mismos Así que a mí, déjame en paz Vaya, eso es un hecho inexplicable Lo sé, como que se mueva mi pelo al viento Si aquí no hay viento ¡Vamos, nena de los fiendas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, nena de los fiendas! ¡Hola! Buenas noches ¿Para dos? ¿Ves alguien más por aquí? ¡Ok! ¡Siga mi culo! ¡Sumo menos! Ahora vengo, nena Apóyate ¡Pero a ti no te haré escuchado ya! Necesito que me hagas un favor ¿Un favor? Es que quiero beneficiarme a esa rubita Ah, sí, la rubita que va contigo, ¿verdad? Sí No sé que te la querías beneficiar en cuanto te invitar con ella Tengo agua ahí dentro Que ahora que te la puedas beneficiar Una y otra vez No te había dicho que estabas despedido Ya lo sé Pero estos son unos clientes muy especiales Necesito que me digas dónde está esa droga Que provocaba la excitación femenina Ya no nos queda Lo gastamos cuando vino Nacho Vidal Ah, listo Muy bien Entonces Si no puede tirársela La mataremos Espera, espera Ya que estamos Ya han estado a esa 14, ¿vale? Bueno Su soda Como se la puede Y su soda Su soda Sus pizza te las lleva atrás Como bien Déjalas aquí No, son para llevar Ya, pero es que las hemos pedido para llevar Porque son más baratos Pero están de lujo Mira, ya os he ido dando aquí, ¿eh? Bueno Al menos déjame aquí brindar ¡Olé! Por las camareras cabronas ¿Qué haces? Joder, la que ha cambiado el momento, ¿eh? Ya, eso que estoy despedido ¿Cómo he terminado así? He sido envenenada, joder Y aquí estoy echando la raba Echando toda la raba en mitad del orgullo gay Esto no es lo que parece Eso te pasa Por haberme despedido del trabajo Mataré a todos tus amigos Mañana A darcer En la playa Una pelea justa Sin armas Sin armas Sin armas Sin armas Sin armas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, hijo de puta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!